¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No importa que da en esto, me da igual O sea, no sé si en tu video porque estoy grabando con Camtásio, ¿no? Sí, pero tú viendo mi cara de terror, quiero que tú veas mi cara de terror Ah, no, yo no veo tu cara Ahora sí Ahora sí veo tu cara ¿Lo ves? Si, espera voy a apagar la luz para pasar el miedo. Ahora no veo la captura del juego. Ahora si, porque hay que estar poco la idea. Ahora si no hay que aceptar. ¿La ves? No, no. Ya, sí, esta que pasa le esta haciendo bien, encantado. Bueno, voy a llevar a partir. ¿Dónde se había dicho que iba a jugar? ¿Dónde se había dicho que iba a jugar? ¿Dónde se había dicho que iba a jugar? No entiendo bien. No se si se atacaba la batería. Se atacaba la batería? Y yo tengo que pensar lo peor. Ok, yo no he visto ningún gameplay de este juego. Ah si, también sé que te asustéis de estar conmigo. Si, osea no sé que pasa en este juego. Yo también estoy con la luz apaga. Yo también estoy con la luz apaga. No se va a disfrutar vuestro. Muchos youtubers subieron ese juego, pero no lo he visto. Podríamos decir que veo este contenido y está en el canal de Beamer Max. Que pasa? Si, te refieres a mi? Ay, me voy a hacer las 2 de la mañana. Ahora empieza la música. Ahora empieza la música. No entras nada ya. No entras en octubre. No entras no voy a gastar batería. No entras. Ya gasté un poco de batería si te veas. No, también para decirles que lo que más me está causando en estos momentos es que estoy jugando con la tableta del computador. No tengo mouse. Mi mouse lo echa a perder. ¿Estás jugando con el touchpad del notebook? Con el PC de mi breast. No, 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 no. ¿Dónde estás? Yo le hubiera pasado así de eso. ¿Dónde estás? Hombre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Pensate! 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 ¿Lo viste, no? ¿Era un conejo? ¿Qué era eso? Este no me acuerdo. Parece que era Bonnie. ¡Pensate! ¡Vete! ¡Uchila! ¡Uchila! ¡Ana! ¡Te quede! ¡Vete! ¡Me cago en todo! Son las 3 de la mañana ya ¡Oh, sí! ¡Ahí! ¡Vete! 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 ¡Amiguito! ¡Vete! ¿Mientras tengo la musiquita? ¡Vete, por favor! ¡Ah, ya chica! ¡Por lo menos no se mueve! ¡Vete, hombre! ¡Deja mirarme con tu ojito! ¡No eres bonito! ¡Entiéndelo! ¡Hombre! ¡Alguien me está hablando por Skype! ¡No me importa! ¡Yo te... yo quiero aquí! ¡Estoy muy pendiente de mis cosas! Si la enciendes la luz se va o que ? No, no, la cajita, no la cajita, no que no pare no pare, no pare, no no quiero ver a poppet aún No quiero a poppet, no quiero a poppet Quiero ver dónde esta. Zica aún está ahí hombre hasta ahí ya se fue la cámara de tres no 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 quiero que salga chica por favor sé que es la que tengo que preocuparme pero no chica no no quiero a chica hola 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 no quiero realmente oye en serio tengo miedo hombre hombre no dime que estás oh ya aún sigue de chica ya no se ha movido contaste que hoy conocimos a un suscriptor colombiano sube el más sube el acosador si mi acosador si es que lo estáis viendo realmente como que al no conocerte mucho me sentía medio incómodo debo decirlo me cayó bien chica no 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 dónde estáis chica 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 oh sale 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 vete 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 ay shorts troy que linda es una pajarita pony nodo no no chica chica no lo he worried boni no no chica no 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 dándate boni porta boni no chica no me preocupa boni boni poni boni 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 no 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 siquiera boni no 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 no- boni no 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 noич boni no 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 boni no 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 poni no 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 meros boni no 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 dalli no no ni créan wollen cannita a asshole No puede ser No 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 Es que no se vale No se vale para nada Y buenísimo tampoco lo viste No me quedé acompañando Estos difíciles momentos para mi Je Bueno Te voy a caer una ¡Hombre! No se vale No es justo No es justo, en serio estoy todo nervioso Es que me cago Así de miedo tengo Es que tú eres el único al que se le ocurre jugar a este juego a la una de la mañana A la una de la mañana, a la nueve de la noche Y obvio, que sentido tendría jugarlo de día Dime, que sentido tendría, dime No se, yo Yo no ¿Ah? Yo no me asustaría tanto Pero que no habría gracia El punto es que mis artistas me van a sufrir El punto es que mis artistas me van a sufrir El punto es que me van a sufrir No sabía que esta cosa iba a ser tan difícil No sabía que esta cosa iba a ser tan difícil No sabía que esta cosa iba a ser tan difícil Como que iba super bien y de repente me saltó Freddy Y de repente me saltó Freddy ¿Qué ha sido Freddy? O sea League of Legends te está llamando Bueno chicos, disculpen este miedo Pero es que me llaman de Skype Y ya Oye, yo sé Yo no creo que lo voy a asustar esta cosa Yo tengo un corazón a mí No te vales Ahora, quiero que te olvides Lo que has escuchado Tú me cago en todo Me estoy acercando yo también ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué viviste esta experiencia de miedo y yo? Porque me tienes que ver También tienes que acompañarme Tengo que tener empatía Y acompañarte en todo sufrimiento Oh, qué miedo ¿Te apuesto lo que queráis que me van a decir Como te da miedo La primera noche La más fácil de todas Bueno, yo nunca lo juego a mi día Quizá a ustedes les salió la primera Pero para... Pero a mí no Yo no soy especial Yo no soy especial No puedo No puedo No puedo Oye, por mí es que está más bien Yo estaría subiendo un juego de error en mi canal Jamás me lo esperé en mi vida Como yo siempre diría No, no creo que es así ¿Eh? Yo sí que yo no Yo no tengo miedo ¿Qué es eso? A ver qué cosas no te entendí ¿Es este el primer juego de miedo que subí a tu canal? Sí Y yo había dicho que no, para que no voy a subir juegos de medio De medio, bueno De medio De medio De miedo Ahí está Yo mismo había dicho que no lo iba a hacer Y al final Míranme En este momento estoy grabando un juego de mierda A mí me pasó lo mismo hace unos 5 o 4 meses atrás cuando subió el primer juego de miedo ¿Qué pasa si se acabas ese seguro? ¿Qué pasa si se acabas ese seguro? ¿Qué pasa si se acabas ese seguro? ¿El hombre entero ninja? ¿El hombre ninja? ¿El hombre ninja? Ajá no Chica no Chica no Chica no no está No está Chica no está ¿Vamos a salir o no? ¿Y al que otra termina? A las A las 6 ¿O no? A las 6 Llevo solo 2 horas Me quedan No, me quedan 3 horas Ya Voy a ver Una musiquita Ah si, voy a ver si está alguna ahí Si aún están ahí Voy a subir la musiquita ¿Cuál se supone que es la trama del fuego? ¿Cuál se supone que es la trama del fuego? Ah, no, no, se está moviendo, se está moviendo, alguien se está moviendo Alguien se está moviendo, no sé quién es Ambos se están moviendo, no se vale No ¡Freddy no! ¿Cómo? ¿Cómo soy yo Freddy? ¡Freddy! ¿En qué momento se dio Freddy? Freddy, el chico de las pasadas ¡No! ¡Pero es que Freddy! ¡Son las 3 del hombre! ¡Son las 3 de la mañana! ¿Cómo que pueden salir ya los 3? Ah, no, no, no ¿Está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Está Freddy ahí? Sé que está ahí ¡No! ¡Ah! ¡Ahí está Bonnie! ¡Vamos Bonnie! ¡Salta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Puppet no! ¡Puppet no! ¡Puppet no! ¡Ahora va a salir Puppet! Un hombre ¡Hay hombre, no, no ha basti con esos ruidos! ¡No! ¡Freddy, Freddy! ¡Sale! ¡Vas a atarme, Freddy! ¡Vas a atarme, Freddy! ¡Vas a atarme, Freddy! ¡Vas a atarme, Freddy! ¡Freddy, salta, salta,ミ writings! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Freddy, salta! se fue no 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 pero este puesto está bulliando el juego está bulliando se va a bulliando el juego se bulliara aprieta la luchita y me ilumina otra cosa perdí la imagen retrocedió no veo tu pantalla así que vaya a tener que extremar no poni de nuevo vete poni poni vete vamos 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 se te va a acabar la cosa de la música oye me creo que está la batería a eso si tengo que admitir que? uuuh que salio que salio boni boni ooooh no pude tener mas suerte ooooh que libio que? si son las 6 de la mañana segunda noche vamos por la segunda noche pero vaya a hacer dos videos o en un mismo? los dos al tiro me voy a hacer dos al tiro a ver corte y vuelvo saben que no voy a poder me voy a pasar mucho el tiempo eh bueno te quiero dejar espero que les haya gustado disfrutar de mi de mi sufrimiento nooooh ee ya creo que a ver hoy día domingo bueno el día domingo si lo voy a subir día martes quizá martes a ver mi alcóerrojo el viernes quizá esté subiendo ya la segunda parte la segunda noche también si es que puedo contigo hoy me voy a sufrir si 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 yo estoy en cuenta estar todos los días bueno hasta aquí lo vamos a dejar esperé que le ha gustado verme sufrir verme dar un paro cardiaco a darme epilepsia casi a mi me transmitiste tus paros cardiaco asi que no bueno hasta aquí lo dejamos en el costado y nos veremos en el siguiente video chao 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 chao